¡Gracias! Aquí. Aquí. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdona el Señor. Hermanos, hemos visto cuánto Dios hizo por nosotros. Acerquémonos pues a Él con toda confianza. Pidamosle sinceramente perdón por todos los pecados que hayamos cometido y recibimos la entrega total de nuestra vida. Él nos amó y entregó su vida por nosotros. También nosotros, de ahora en adelante, deseemos de amarnos sobre todas las cosas y de vivir conducidos por lo mismo espíritu. A cada intención posible, te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que sintamos un verdadero honor al pecado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que comprendamos que nuestros pecados han sido la causa de los sufrimientos de Cristo. roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que de ahora en adelante, nunca nos separemos de Cristo, nuestro hermano y salvador. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que no conocen a Cristo, a fin de que también para ellos llegue pronto el día de la luz y de la paz. Al conocer el gran amor de Dios hacia todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las misiones, para que Dios aumente el número de los catequistas y misioneros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los cristianos comprometidos, para que entiendan que su vida es inútil si no están llenos del Espíritu Santo. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, para que no se canse nunca de predicar a Cristo muerto y resucitado por nosotros. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Oh Padre celestial, te damos gracias y te alabamos por el grande amor que nos has manifestado hacia nosotros. Por amor nos creaste y por amor nos redimiste, entregado a tu mismo Hijo, que derramando toda tu sangre para pagar nuestra libertad y conseguirnos el perdón de los pecados. Y para que nuestra vida, desde ahora una ofrenda agradable para ti, nos enviaste al Espíritu Santo como provincia de la nueva vida que tendremos un día en la gloria. Bendito sea para siempre tu santo nombre. No permitas nunca que volvamos al pecado. Más bien, ayúdanos a tener siempre una vida santa, alabándote ahora por los siglos de los siglos. Amén. Pues aquí acabó nuestro recorrido y con la misma oración con la que estamos ahorita desde que empezamos acompañando a nuestro Señor Jesús, los invito a que cada uno vaya a su casa, pero con este mismo espíritu de oración. Como les decía ayer, los que vayan a asistir al baile está bien, pero con la sinceridad del corazón y con conciencia de que estamos en luto. Toda la iglesia está en luto por nosotros porque Cristo, nuestro Salvador, murió. Él es nuestro Dios, por Él vivimos y también Él ahorita hace mucho tiempo murió en ese día. Así que es un recuerdo, pero por favor hay que acompañarnos. Entonces cada quien, bueno muchas gracias por acompañarnos. Al rato a las 3 de la tarde, todos sabemos que a las 3 de la tarde Cristo murió. Entonces a las 3 de la tarde va a haber una celebración de la adoración de la cruz en la iglesia de San José en Buenavista. Los que nos gusten acompañarnos vamos a estar esperando y más que nada nos van a estar esperando a nuestro Señor Jesús. Muchas gracias. Ave María Purísima. Por la Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, sila en el Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Nos están pasar a la sombrita tantito? Un ratito a la sombrita. Gracias. 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 Gracias.